Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, soy Ana Marrero y como podréis estar viendo en el titulo hoy os traigo un vídeo en el que os voy a dar mis cosas, mis claves para conseguir mejores fotos van a ser sencillitos y antes de empezar quiero dejar claro que todo esto lo voy a decir desde mi experiencia yo nunca me he formado en fotografía, no he tenido clases, nada, todo lo he encontrado yo por internet si yo digo algo mal o algo que no está bien dicho en fotografía, lo siento pero es en base a lo que yo he hecho y nada, lo quiero compartir con vosotros tengo aquí la chuleta para no olvidarme de nada bueno, voy a decir las cosas en orden de ejecución, así que empezamos la primera es el ajuste manual, aquí habrá muchos que están diciendo ajuste manual, yo la saco en automático o por la preferencia de la apertura, a ver, es decir, tú puedes para empezar, puedes hacerlo así, claro que sí puedes considerar que manejas bien tu cámara cuando utilizas todo en manual es decir, utilizar los parámetros y tú puedes decirle a la cámara cómo quieres que saque esa foto por ejemplo, si estamos en plena luz del día y tú quieres sacar una foto, no tiene sentido que pongas el ISO al máximo el ISO, para quien no lo sepa, es como una exposición digital que pone la cámara entonces no tiene sentido que tú pongas la ISO a 800 por ejemplo, porque da mucho ruido el ruido es el drañito que da cuando subimos este ISO lo lógico sería poner el ISO lo más bajo posible, es decir, en mi caso 100 por mi cámara y ya luego hay que jugar con bien la apertura del diafragma o la velocidad de obturación vale, en ese caso digo yo, pues quiero mayor desenfoque o menor desenfoque por ejemplo, para retrato que es mi caso, entonces si lo que quieres es mayor desenfoque tienes que abrir mucho el diafragma a un número muy bajo, vale si quieres mucha apertura, mucha luz, un número muy bajo, vale es un poco inverso, entonces si lo empezamos a cerrar obviamente entra menos luz y de entrar menos luz también desenfocamos menos el fondo, vale y después tenemos la velocidad de obturación por ejemplo, si estamos con menos luz pero tenemos mucha apertura y ahí ya tenemos que jugar un poquito con el ISO porque si tenemos poca luz pues ya ahí tenemos que ver si tú pones una velocidad muy alta, el disparador va a ser muy rápido a pesar de que entra menos luz, es más rápido se consigue congelar el movimiento ¿qué pasa? que si tenemos poca luz y la velocidad la tenemos que poner a un número muy bajito tenemos que tener muchísimo pulso o utilizar un trípode y que la modelo no se mueva porque obviamente si va más lento pues es posible que recoja el movimiento y no queremos eso bueno, yo no quiero eso para mi retrato obviamente para larga exposición pues sí si os parece me lo dejan en comentarios y ya hablo de eso en otro vídeo segunda cosa muy importante el encuadre, o sea, es fundamental entonces yo una de las cosas que tengo muy en cuenta es la regla de los tres tercios os dejaré aquí un ejemplo en el que podrán ver la división de la fotografía en esos tercios entonces la idea es que en los puntos de unión de esas líneas son los puntos de interés donde el ojo suele mirar entonces lo que nos interesa es que puedan estar ahí bien los objetos, las personas o tal os dejo un ejemplo aquí yo lo que buscaba es que estuviera un poco ladeada que la información visual fuera por un lado pero ¿qué pasa? que no puedo ponerlo totalmente en tu lado ni puedo ponerlo más centrado porque no quedaría bien entonces lo que he hecho es ponerlo en medio de los puntos de intersección entonces ahí vemos como la cabeza le queda más o menos en el punto y el cuerpo está en esa línea entonces vemos que la información se ve bien, queda bien Luz, ¿por qué estás cambiando? bueno, mejor así, que estaba un poco oscura en el caso del retrato, cuando tienes al modelo medio yo lo que intento buscar es que aparte que quede centrado no se recorte ningún miembro es decir, si estás sacando un medio plano obviamente se van a cortar partes de abajo y tal pero por ejemplo, si tenemos las manos si yo estuviera aquí en el retrato me dolería mucho que la mano se recortase así ¿me explico? y es como, uff, me pone muy nerviosa y de hecho hay veces cuando subo las fotos a Instagram y Instagram me hace recortes como no, por favor, no me recortes eso y es ahí cuando te tienes que dar cuenta y decir si quiero la foto y que no me la recorte Instagram me hago un poquito para atrás y ya está vale, en el caso de que quieras centrar a la modelo voy a poner un ejemplo aquí vemos que está centrada entonces lo que he intentado es que los ojos queden en la línea y por cierto, también es muy importante dejar respirar a la imagen no tiene sentido que si está mirando para allá tú pongas aquí el límite es que es como que agobia, ¿entiendes? entonces tienes que dejar un poquito de margen es decir, si el modelo está mirando para allá deja aire por aquí, no por aquí y viceversa y bueno, ya por último pero no menos importante porque para mí es muy importante y lo considero una de las cosas claves de la foto es la edición muchas están la edición de ahora Ana, obviamente que las fotos se editan yo lo digo porque he visto muchas fotos que salen directamente desde la cámara considero que la foto en silla de la cámara puede cuadrar que tiene unos correos muy bonitos a pie del contraste perfecto pero atentos, cuidado un poco de edición para mejorar la imagen no sobre editarla a mí me pasa que he visto fotos que digo chicos, o sea corta un poco la edición porque has estropeado la foto tiene que ser un punto de edición en el que tú veas mejor la imagen pero no la veas sobre sobre editada yo prefiero que quede un poco corta la edición a que se sobrepase la edición y entonces aquí es donde entra el gusto del fotógrafo y aquí se ve donde el fotógrafo tiene su estilo bueno, una pequeña pausa estoy aquí hablando de la edición y nos he puesto un antes y un después así que por aquí os lo dejo y nada espero que os guste déjenme en comentarios qué os parece y seguimos con el vídeo yo he visto fotos las he visto editadas y he dicho este fotógrafo la he editado dejo un ejemplo por aquí Rubén Martín lo dejo por aquí en Instagram vemos el ejemplo de la foto y es que son tonos que yo veo la foto y digo es que la sacó él la edito él y hay otros muchos que podría hacer un vídeo de fotógrafos que me inspiran entonces chicos busquen su propio estilo puedes inspirarte y si te inspiras pues deja la referencia pero no te copies la gente lo valorará valorará que es tu estilo y que es tu trabajo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy estas claves que os he dado espero que las puedan utilizar y que os sirvan mucho y nada si os ha gustado deja un buen like suscríbete para no perderte nada me ayuda mucho la verdad espero veros la próxima vez aquí y nada nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!